Pues vamos con... Creo que... Bueno, sí, realmente es el último poder, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos... Los tenemos todos. Los tres, me refiero. Vale, el efecto es muy chulo, la verdad. Pero este es mi favorito, eh, de largo. Cosas. Cosas. ¿Habrá algo más por aquí? Pues no sé, deja... Vamos a probar, a ver... Algo hay por ahí, sí. Una moneda, ¿vale? Estupendo. Bien. Sí, vamos con el último. Susurros asalts us even now. He claws ceaselessly in our minds from within. And yet you resist him still. You are stronger than you are. Any strength I have is the gift of the child within me. Whatever it may be, you will surely outlast me. My viajai have but a few days left. When I finally succumb, the corruption will engulf not just Pranust, but Jalune as well. And I had so wanted to meet the one who sleeps inside you. I beg of you, Scylla. See that my people come to no harm. Please, Scylla, do not say such things. We all must keep fighting. Scylla, Scylla, sin duda, es mi tanta favorita. Me flipa. Me flipa, en serio. El tema de la espada, del fuego, los poderes que tiene. Es alucinante. El diseño que tiene la tanta. Es la que más me gusta. Es la que más me gusta, de largo. Vale. Además, el diseño de, ¿sabéis? La zona. No hay color, tío. No hay color. No hay color, en serio. De largo, mi favorita. Bueno, vamos a coger estos materiales que ahora, la verdad, ya, bueno, no nos hace mucha falta, sinceramente. ¿Solo es para Play 5? ¿Para Play 5? No, no. Es también para PC. Es para PC también. PC y luego creo que es... Si no me equivoco, creo que es... Creo que es exclusiva temporal, me parece, ¿no? Quiero decir, aparecerá también en Xbox, pero me parece que es un año, creo, o algo así. Por esa regla de tres, en enero del año que viene, aparecerá en Xbox. Que... Viendo un poco el recibimiento que ha tenido, no sé yo lo que venderá en Xbox. Imaginaos. Imaginaos. Con el recibimiento tan frío que tuvo un PC y en PlayStation 5, imaginaos en Xbox. No me lo quiero ni imaginar. ¿Para Game Pass? Pues no lo sé si será para Game Pass, la verdad. Puede que incluso, eh. A lo mejor con el hecho de... Eso, del recibimiento tan pochito que ha tenido, pues, ¿sabes? Tan pocho que... No sé yo, no sé yo, no sé yo. Johnny, muchísimas gracias, gracias por esa raíz, amigo. Un abrazo, muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias, Pichichi. Muchas gracias, amigo. Te diré. Seguimos que se hicimos generales, y con más poder, llegará más poderoso. Puede venir un momento en que tu asuntos demandan mucho de ti. Recuerda esas palabras, y dejadlas darte fuerza. Es por eso que la pintura estaba ahí. Parece que es una cosa de Sila para hacer, ¿verdad? La banda sonora es una locura. Otra cosa... Tendrá un montón de puntos criticables, pero la música es una barbaridad. Realmente, el nivel musical de los juegos de Square Enix es una barbaridad. Es espectacular, tío. Es espectacular. Espectacular. Pero, además, es todos los juegos de Square Enix, eh. Square Enix tiene, vamos, un nivelazo, tío. Buah, matar a este sin la espada va a ser un puñetero horror. Matar a este bicho sin la espada va a ser un puñetero horror. Espera, vamos a... Por lo menos le metemos el ataque especial. Vamos a lanzar aquí esto. Y nos hacemos aquí un dúo. Voy a utilizar enredadera. Eso es. ¿Estás listo por esto? Y la atacamos por detrás. A estos les va muy bien enredadera. Les va muy, muy bien enredadera. Ahora no tenemos a Cepo, tío, claro. Bueno, a Cepo, a Susurrus. Susurrus, tío. Oye, tengo un montón de puntos aquí. Bueno, voy a esperar, voy a esperar. Voy a esperar para... Sí, voy a esperar, voy a esperar. Susurrus. 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 poca broma dice hay que purgar a los débiles hay que purgar a los débiles hay que purgar a los débiles para quedarse con los fuertes las cabezas amigo una tía muy agradable vale qué guapo el diseño que va a atacar ataque no sé qué no sé qué creo que es eléctrico vale es como una especie de fénix pero es como una especie de fénix lo que pasa que tiene el tono eléctrico sabéis lo que quiere decir es como una especie de ave fénix pero sin fénix sí es como de es más como un rollo bambú o algo así eh os dais cuenta si recordáis a bambú de final un poco por ahí lo que pasa que cuando la fijas tío no tienes ni puñetera idea no tienes ni puñetera idea de que estás viendo cuando cuando fijas la cámara y está en movimiento está en una zona elevada no tienes ni idea que no ves nada está muy alto tengo que subir a tejado si no no le voy a hacer nada y no voy a fijarlo porque si no va a ser un horror si me adelanto un poco como si fuera una especie de avión de combate o algo así atacando un poco delante tío bueno vale ahí le den problema es que si estás abajo no cuesta muchísimo darle no le das muy poquito vale a ver nada no tenemos no tenemos instancia tienes que estar subido a un tejado bueno lo de arte mal no es que no me sale rentable dispararle tío no le das es que no le das no le das en absoluto tiene que pararse y sigue sin darle eh es tremendo tío no le das un puñetero golpe ni borracho tío realmente en la la dificultad bueno dificultad el tema del combate es que está tan lejos que no le das tío no es otra cosa y luego se mueve y ya no le das ahí vale estupendo ay mía que horror de combate tío que puñetero horror de combate este tío dale dale ahora dale ahora dale ahora porque si ahora si que estamos a un metro y podemos darle dale dale por favor dale tú dale aunque te mate da igual tú dale 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 por dios dale aprovecha ahora nos da igual nos da todo igual tú solamente dale el gran enemigo la distancia dale don dale está disparando eh por lo menos la nuestra a ver gira un poco lo meto un poco ahí gira 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 vale no pasa nada no hay fallo vale ahora nada te separas medio metro y ya no le das tío eres un pesado picharracking dale dale ahí con todo vamos vamos ya está ya está ya está ya está por vida y ahora conseguimos lo conseguimos el poder que nos interese este sí este es este es de largo mi favorito tío el de syla es que es crema tío es estupendo este es maravilloso tío no puedo decir otra cosa vale lo que no sé es que en gastarme todo esto os digo tío no sé en qué gastarme todo esto ablución genera lluvia profilicadora que puede curar los estados alterados no parece muy divertido a ver si útil porque es para estados alterados pero de momento tampoco es que flechas en abanico bueno puedo meter aquí el nivel 2 sí por qué no flecha de racimo dispara una flecha que rompe el vuelo y deja caer proyectiles esta también puede estar divertida esa puede estar divertida a usar cuánto me pide por esta 38 sí vamos a meterla vale y camuflaje mágico dispara proyectiles de luz contra los enemigos mientras te mueves a gran velocidad cambias la magia de olas al hacerlo dardo láser me gusta dardo láser me parece muy útil dardo tormentoso dice al cargar se emite energía eléctrica sobre la zona circundante es que parece muy chulo también el del eléctrico lo que pasa es que lo usamos muy poquito absorbe fuerza vital a su alrededor y la usa para recuperar vida lentamente vamos a usarlo también vamos a probarlo lo bueno de esta a ver lo bueno de esto lo bueno de esto es que tú puedes comprar los las habilidades o los poderes que quieras y luego si no te gustan lo que puedes hacer es venderlos te devuelve el precio entonces es bastante bastante útil bueno aquí ahora me dan vamos claro que ahora te dan aquí la de Cristo bendito te dan cosas gratis algún farmillo aquí ahora bueno pues nada ya tenemos todos los poderes o sea que nada fantástico vamos a recuperarnos vamos a recuperarnos no sé si habrá algo por aquí me refiero hay algún objeto por aquí algo hay por ahí sí vale Cristina muchísimas gracias muy agradecido gracias por tu suscripción bienvenida al canal disfruta Tyra Games muchísimas gracias a los dos bienvenido al canal gracias vale el tema es que sí cuando llega la corrupción lógicamente nuestra bueno su madre nuestra madre nos expulsa ¿sabéis? para lógicamente para evitar que nos alcance claro busca la guía quedan tres hola a la Torana pero yo sigo diciendo que la forma de contar la historia me parece horrible esta parte final comerte media hora siguiendo luces me parece vamos mira que no hay formas chulas de hacerlo joder mira que no hay cosas chulas de hacerlo y elige la peor forma de hacerlo la peor literalmente la peor forma de hacerlo es una forma tan poco apropiada tío es tan poco apropiada tío se hace tan tan tediosa ¿sabes? ver estas imágenes siguiendo sigue esto mira esta imagen estática podían haberlo hecho de 20.000 veces de 20.000 maneras y eligieron la peor sinceramente no Jacinta yo tengo que pedir que vea Orden para la seguridad ¿sabes? ¿estas ir algún lugar Robian? yo quiero viajar hacia Acchia y encontrar un camino para la corrupción muy bien creo que puedo hacer nada para ayudarte en mi actual estado pero espero para tu suceso y no restaré hasta que suceda padre ¿estas vienen conmigo? no de pronto de pronto Orden pero estaré de pronto antes de lo de lo te lo prometo no 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 me dejame padre padre por favor hay una creo que cerca de un punto de si podemos entrar vamos a entrar porque no ya lo juegas por gusto por obligación no no yo nunca juego nada por obligación chicos nunca juego nada por obligación lo juego porque lógicamente de momento hay cosas que me gustan más que no me gustan esto al final es 50 50 quiere decir tú pones en la balanza hay cosas que no me gustan si hay cosas que me gustan si de momento ganan las que me gustan entonces por eso lo juego pero yo nunca juego nada obligado me parece me parece el género tonto jugar cosas sin gustarte tío la verdad sinceramente yo juego para es mi trabajo pero yo quiero pasármelo bien si no si no me lo paso bien no tiene sentido no es que literalmente no puedo jugarlo básicamente básicamente y exclusivamente tiene que haber algo que me atraiga si no no juego por descontado magia verde por dos no tengo nada pero creo que puedo hacerme uno y no sé si podré mejorar algo mejorable magia verde yo soy exactamente igual que vosotros sé que es decir yo yo no no juego cosas sino si no encuentro algo por lo menos que me que me aporte a él no voy a meterle aquí a todo a todo magia verde me vale magia verde me vale ya está se acabó le meto ahí magia verde a saco que es la magia de la electricidad que quiero probarlo en la parte final a ver qué tal va yo tenéis por seguro que si hay algo que no que si el juego no me no lo juego clarísimo vale calista me gusta el nombre calista tiene una chica me parece un número bonito de calista y y y y y y y y Auden, que mona Muy mona Estabais preguntando, perdonad No sé exactamente quién lo preguntó Pero estabais preguntando Si va bien de Frames Yo la verdad estoy jugando la versión de Playstation Y yo no tengo ningún problema La verdad El juego va estupendamente No he tenido ninguna caída de Frames Ni rollo técnico extraño Nada, absolutamente nada En PC no sé cómo irá Porque yo lógicamente no he jugado la versión de PC Pero en consola de Playstation Estupendamente, va muy bien Está a punto de convertirse Tengo que hacer una cosa más Supongo que será salvarla Quiero pensar El tema partículas a mí me gusta A ver, yo creo que el juego A ver Hay juegos mucho más potentes Indudablemente Pero el juego es muy resultón Yo creo que la palabra resultón Yo creo que la palabra es esa Es un juego muy resultón No es nada que te vuelve a la cabeza Así que creo que tiene efectos muy chulos Hay efectos que molan un montón Tiene mucha partícula Mucha cosita así Sabéis Eso lo hace muy guay Pero Yo no creo No creo que desentone el juego En el apartado gráfico por lo menos OrisGamer Muchísimas gracias por tu brain Amigo, muy agradecido Bienvenido Pásalo bien Yo creo que realmente Los problemas son otros Realmente El problema El problema Esto lo estuvimos comentando Estos días Yo creo que el problema Más grande que tiene el juego Sobre todo Es la narrativa Tío Es La historia Cómo se cuenta la historia Sabéis El ritmo que tiene Yo creo que ese es el gran problema del juego Yo creo que ese es el gran problema del juego Porque No tenemos que olvidar Que aunque tenga partes de acción El juego es una aventura narrativa Sabéis Entonces Si la narrativa De una Aventura narrativa No funciona Tienes un problema gordísimo Tienes un problema gordísimo Y yo creo que es ahí Realmente El verdadero problema Porque el juego No se ve mal El gameplay El tema de la magia Y tal Bueno Habrá Hay Hechizos que son más divertidos Que otro Eso es indudable El tema de A mi por ejemplo El tema del luteo Y tal A mi me gusta Claro Eso depende Pero yo creo que tiene problemas Bastante Yo creo que tiene problemas Bastante Bastante Más Más importantes Sinceramente Tiene problemas Más importantes El tema de la magia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es buenísimo Parece una torre Parece una torre De un castillo Tío Que está Está En el que En el que En el que Compraron cosas De Ikea Tío Esto es de Ikea Tío Estas movidas Son de Ikea Es muy bueno Es como Es como Una torre De un castillo Tío Donde Sabéis Todo es de Ikea Tío Es buenísimo Castillo Honström Sí Total Sí A ella le gustaba mucho Alice en el París En las Maravillas Promo Ojalá Una promo Con Ikea Hombre Hombre pero es que A ver Muchacha es lógico Cielo mío Claro Todavía te preguntas A estas alturas Te preguntas Es porque lo hizo Te enviaste Descubri No 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 No, 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 no. No hay más que decir. Tanta cinta, mamá. No hay más que decir. No hay más que decir. Tienes dos finales. Vamos a empezar el combate final contra Susurrus. Compróme que os cumplí con tus tareas y que tienes todo preparado. Toma una decisión. Claro, entonces... Ah, vale. Puedes hacer dos finales. En un final quiero pensar que eliges enfrentarte a Susurrus. El enemigo con el nombre más lamentable que he oído yo nunca en un videojuego, Susurrus. En uno supongo que será enfrentarte a Susurrus y en otro supongo que será volver a Nueva York. ¿Este supongo que será volver a Nueva York? Claro. Y otro será enfrentarte al tema. No puedo dejar de hacer lo que ha hecho. Es hora de hacer lo correcto. Es hora de usar mis poderes. Es hora de ir a Arathia. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conjurada! Capítulo 12 El despertar Hostia, está rotísimo Susurros, eh Está rotísimo, tío Madre mía El momento de la verdad Joder, estoy hasta el orto de esta mierda, tío Hasta que no me traigan las gomas Vaya manera de sufrir Hasta que no me traigan las gomas Vaya manera de sufrir, tío Hostia, ¿hay pocos bichos aquí o qué? Habéis sido destruidos Habéis sido jodidamente destruidos, bebés Ubu Frame, muchísimas gracias Gracias, amigo Gracias por ese prime Bienvenido al canal Ya está Easy peasy Es que esos van a fuego, amigos Y... Ara, ara El efecto es precioso, eh El efecto de esa magia Es una locura, tío Lo... Es increíble Es puñeteramente increíble Os digo No... Vale Damn, bitch ¿Queda alguien? Ubu Blanca, muchísimas gracias por ese prime Bienvenida al canal Disfruta Muchas gracias Pásalo bien Ah... Vale Claro, es que cada tipo de enemigo Es vulnerable a un tipo de magia ¿Sabes? Entonces Los que son vulnerables Ostras Son... Nos destruyen Si pasamos Vamos a lanzar Esto aquí Es como una especie De metralladora fija ¿Cuántos bicharracos salen, tío? Hostia, pero una curvada Que hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Y esto? ¿Y esto? Hostia, tío? Hostia, tío Pero, 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 pero Vamos a ver Pero vamos a ver, tío La curvada Uf, vale Eh... Estos son un horror Estos son un puñetero horror Estos son unos... A ver... ¿Qué tienes tú por ahí, amigo? Bueno, aquí hay mucha gente, ¿no? ¿O qué? Bueno, gente no Lobos Vale, eres vulnerable Hombre, lo ideal sería darle Es vulnerable al... Al rasho Scofield, muchísimas gracias, amigo Sí, es muy vulnerable la electricidad Totalmente Totalmente Hombre, lo que podíamos hacer Eh... Vale Estos son a fuego Si no me equivoco Vamos a terminar Vas a ser... Destruido Este efecto es... Uf ¿Qué pasa de efecto, tío? En serio Es un juego increíble, tío Creo que se está curando, eh No te cures, eh Oh, eso se está curando Ah, ha Uf, vaya... Viaje que se acaba de comer El bicho No sé si Si no haces la de que he cargado Eh... Poca broma Porque no... No le haces una mierda de daño, eh Vamos a recuperar un poco de mana Me ha quedado Me ha quedado Me ha quedado nada Bueno, hay un montón de... No puedo... Ha salvado la taberna No puedo reventar a los lobos estos ¿Hola? Le ha quedado en susurros El momento de la verdad Ese ataque es estupendo, tío La verdad es que el poder de eléctrico Que te lo dan al... Bueno, te lo dan... Te deja un poquito de tiempo para usarlo Pero una vez que lo usas Una vez que lo pruebas y tal La verdad está muy chulo, eh Me gusta, me gusta el poder eléctrico Sinceramente Pero sigo quedándome con el de fuego, eh Me quedo... Me quedo con el de fuego, eh Sin duda Me quedo con el de fuego Arden Free ¿Estás bien? Sí, considero La desfraga de Vesoria finalmente se haguó Y luego algo más peor Lo sé ¡Calmón, todos! ¡Calmón! ¡Puede, todos! ¡Séu se sienten aquí! ¡Séu se sienten! ¡Séu se sienten! ¡Séu se sienten en los archivos! ¡No hay más que restos! ¡Séu se sienten! ¡Séu se sienten, todos! ¡No se sienten! ¡Séu se sienten! que te déjame más de lo que tienes que hacer. ¡Hey! ¡Hey! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos, escucha! ¡Hay un demon que viene! ¡Y no, no soy yo! ¿De acuerdo? Voy a llevarlo. Voy a dar un fin a esta locura, pero necesito que te promete algo. Necesito que te reconstruzca. Necesito que te restaurar la paz a Athia. Es lo que los tauntos querían. Solo intenta sobrevivir por esto, ¿ok? ¡Eres Athianos! Estén en los archivos. Estás seguros aquí. Joder, los capítulos duran tres segundos, tío. Enfrentamiento final. Bueno, los capítulos. No son capítulos como tal. No son capítulos como tal. Son como... lapsos. ¿Sabes? Es que es, tío... Nada, tío. Vale, creo que puedo mejorar. ¿Podré mejorar algo? Puedo mejorar vida. A tope. Vale. Y... ¿La capa? La capa nada. Vale, perdón. Pues metemos al collar aquí como si no... Como tontos. Lo vamos a meter aquí. Vale. Estupendo. Capítulos rápidos. Es que no son... Lo que os comento, no son... Realmente no son capítulos. Son... No sé, son como interludios o no sé cómo decirlo, ¿sabes? Es... Porque capítulos es cuando... A fin del capítulo y tal, ¿sabes? Es... Tal cual. Bueno, me quiero ir. No, es que realmente no son capítulos. Realmente no son capítulos. Capítulos son doce. ¿Estás en punto de entrar en la siguiente final? Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. ¿Qué tal, Pati? Son subcapítulos de subcapítulos, exactamente. Son subcapítulos. Interludios, ¿no? La verdad es que el tema musical es precioso. El tema musical es muy, muy gordo, tío. Es tiempo para terminar este... ¡Daudry! Muchísimas gracias. Gracias por tu prank, amigo. ¡Hombre! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Como una especie de shooter... ¡Qué curioso, tío! ¡Qué curioso, tío! Es muy curiosa la movida, tío. Vale, no me esperaba esta movida para nada, eh, os digo, no me lo esperaba, tío, sinceramente. No me esperaba esta movida para nada, tío. Me esperaba cualquier cosa menos esto. Hostia, vaya pedazo de... Va pedazo de Dracarys, eh. ¡Dracarys! Un auténtico Dracarys. Susurrus, bandada. Parece un poco... Es un poco Alan Wake esta movida, eh, con los cuerpos. Dale, dale, bebé, dale, dale. No te quedes ahora sin aliento. Un auténtico Dracarys. ¡Dracarys! Hostia, qué guapo, hombre. El dragón mola un puñado, eh. El dragón mola muchísimo el diseño del dragón, tío. El dragón es una pasada. Hombre, Xena, qué tal guapa. Te la dejo. Bienvenidos. Dracarys. Hostia, el dragón da un mal rollo. Está dividiendo. Todas le. Todas le. erdad? Estire. Estirada. Close a luz. Estirada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, ahí no le das Lo que pasa es que Hay como un montón de cosas que pasan Quiero decir, hay un montón de ataques que pasan Un montón de cosas que pasan Hay demasiadas cosas en pantalla ¿Sabéis? Llega un momento que es como un poco Hay tanto tema Que es como un poco excesivo Todo lo que hay Hay demasiada movida en pantalla Hay mucho enemigo Hay mucho rayo Hay mucha historia Se vuelve todo como un poco caótico Demasiado caótico Demasiado caótico Por tu parte Por la parte de los enemigos Es muy caótico Sí, caótico Es la palabra perfecta Hay un montón de rayitos Un montón de movidas Un montón de historias Es eso simplemente Se vuelve un poco caótico Eso es lo que pasa Es lo que pasó ¿Vas a venir? ¿Subo yo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, ese vale. Vale, quedaría este, si no me equivoco. Vale, parece que te stunea. Cuando te dan esa especie de pájaros, lo que hace es que te stunea y te quedas en unos instantes ahí un poco pillada. Eh, ¿tendré que subir arriba por él? A ver, ¿tendré que ir a reventarte? No tiene pinta. Sí, ahí sí. Vale, ojo, porque ahora va a utilizar el ataque... Último ataque... Mortal. Ataque mortal. Recuperamos. Está muy guapo el ataque eléctrico, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho, tío. Lo que pasa es que lo pruebas muy poquito antes del final. Hombre, me gustaría un ataque directo ahora. Eso. Ven aquí, susurros, que te voy a rentar la cabeza. Ven aquí, susurros, ven. Combate clásico. Espada, a ver qué tal le va la espada. A ver qué tal te ve la espada. ¿Cómo te va, amigo? Tío, el tío se lo hace, ¿eh? Y pasa del fuego como me suda, me suda, sudo olímpicamente. Buah, además es vulnerable a fuego, chaval. La que te va a caer, papá. La que te va a caer, papá. Muévete. Ojo ahora, porque si nos hace el daño suficiente, puede que nos mate, ¿eh? Os digo. Hostia, soy muy fan de las... Vamos a girar, tío, porque... Ahora mismo, como nos pille, nos destruye, ¿eh? Recupérate. Sí, creo que... Vale, vamos a lanzar esto aquí. Está muy guapo el ataque eléctrico, tío. Os digo, está guapísimo el ataque eléctrico, tío. A mí personalmente me gusta un montón. Baja, hombre, baja, baja, amigo. Baja. Vale, ahora resistente a fuego. Bueno, entonces ahora... Pero bueno, le metemos este porque me gusta verlo. Pero no lo hacemos una mierda, básicamente. Vale, ahora es vulnerable a agua. Vamos a lanzar esto aquí. Vale, se mueve. Ahora es vulnerable a agua. Le tiramos materia de Final Fantasy. Dice Zelda a Herpeton. Es vulnerable. Muy vulnerable a agua. Y además creo que está envenenado, me parece. Creo que la acabamos de envenenar, si no me equivoco. Vale. Hombre, sí. Vale, viento. Utiliza como esta especie de ataque. Vale, fuego le entra bien ahora. Le entra de puta madre. Le entra muy bien. Sí que te entra, sí. Me dejas usar el ataque, gracias. Bueno, el ataque, el movimiento este de... De locura. No, 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 no. No, no, no. ¡Hacemoslo! ¡Hacemoslo! ¡Hacemos la izquierda! ¡Nos! ¡F***! Cuidado, cuidado porque ahí cuando haces ataque te golpea abajo y te destruye. Es guapísimo este ataque, vamos a ver, la puculleta la hostia. La puculleta la hostia. Ay se queda muy lejos, sin duda ahora el rayo le hace un montón de daño. Joder, spamea bolas ahora como un menaje, ¿no? Es que lanza una especie de pájaros al suelo. Es que hay una cantidad tan loca de cosas en pantalla, de luces, de rayos, de movidas, de... Se vuelve todo tan, tan, tan caótico, tío, de la cantidad de cosas que hay, que te disparan, que sabes que es que... Es una locura, tío, la cantidad de mierdas que hay en pantalla, tío. Hay demasiadas cosas. Es como, tío, ¿no? Tan loco el rollo. Es que es eso, tío, hay infinidad de movidas. Bueno, ahora está spameando aquí de todo para que no le ataques, sabes? Ya está. Aquí es así. Tío. Me quedan cuatro puntos de vida Ahora ya está soltando absolutamente todo ¿Sabes? En plan de Todo Está soltándolo todo Ahora mismo En plan a muerte Dice, me muero, pero me muero dando por el saco Está ahí lanzando ya bolas, pájaros De todo, de todo No entiendo por qué No entiendo por qué Pero nohésitez Ni de yanu Patrick No quiero No, estoy sin inspiration Ni de tan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cuál es el nivel máximo. No sé, creo que llegamos como a 40 y pico, me parece, o algo así. O 40, o 40 y algo. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasó? La bendecencia de Tantos. Tú lo hiciste. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Ow! No, 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 no. Tres semanas después. 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 Tres semanas. Tres semanas después. Tres semanas. 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 de acuerdo pues nada amigos hasta aquí este force pokken la verdad es que es un final un poco descafeinado no sé no sé si se podrá saltar por si hay algún tipo pero es por si hay algún tipo de escena extra o alguna cosita así ahora al final es completamente peliculero se puede saltar no lo creo no bueno puedes omitirlo pero no sé si saltarás algo bueno pues nada amigos hasta aquí este este force pokken hombre a ver la verdad yo sigo diciendo lo mismo que dije desde el vamos desde que lo empecé a jugar hay cosas que me gustan mucho y otros que no me gustan nada yo creo que la parte yo creo que la parte narrativa es horrible directamente la historia me parece que es la historia no que no creo que sea mala no creo que sea mala pero pero sí que creo que está muy mal contada está muy mal contada está tiene decisiones que me parece que hace muy poco por el poder por la historia sinceramente es tiene muchos problemas sobre todo eso sobre todo en narrativa dios sobre todo en narrativa ritmo yo la verdad a ver para mí no es una decepción porque yo la verdad no tenía ningún tipo de expectativa con el juego no era para mí de este force porque no es uno de los juegos que más espere para este año ni muchísimo menos quiero decir no sí que tenía en mente probarlo pero tampoco esperaba nada de él porque lo dicho en el primer en los primeros meses de año había juegos que me parecían bastante bastante más interesantes pero sí que tiene cosas que me gustan no el tema hombre el tema de los poderes aunque sí que creo que hay poderes que molan bastante más que otros y que podrían haberlo hecho de otra forma sí que creo que bueno está entretenido a mí me pongo el tema del luteo el tema de abrir mapa a mí personalmente me gusta me gusta la música pero sí que sobre todo el problema que les veo que le veo principalmente es a la historia y cómo se cuenta la historia cómo se cómo se quema la historia cómo se se quema cómo se se enfoca y cómo se cuenta y cómo se cuenta gracias carlos muchísimas gracias amigo un abrazo muy fuerte gracias por esas suscripciones de regalo que no me gusta holding corte slaying demons i'll let you in on a secret but a pretty big deal like actually i'm kind of a big deal now everybody needs me i mean i'm not a big fan of the whole hero thing but look just tell judge bird i took her advice okay i'm finally using my gifts to help others tell her uh thanks for the almost birthday present kind of wanted to be there to say it myself but it's probably better coming from you girl it's been a pretty good day you know wish they could all be this good but you and i both know that's not how it goes listen you ever get lonely you just remember remember that you are not alone even if you find yourself with nowhere to turn and no clue where to go or what to do next you can't give up hope you might think there's nothing left to live for that nobody cares but the truth is you matter even when you can't see it granted you might fuck up along the way but you'll find your way home in the end i promise i did and look at me now huh taunta fray daughter of cinta protector of athi i'll come back for you i promise just look out for me okay see you on a see ya i 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 a cómo habrá funcionado el juego dudo bastante que le haya funcionado a Square Enix lo dudo muchísimo que le haya funcionado a Square Enix la verdad lo veo muy complicado que volvamos a ver la IP sinceramente no creo que haya funcionado nada bien no sé si en cuestión de ventas a lo mejor la primera semana cómo vendería cómo cómo vendería, cómo funcionó no tengo ni idea no lo sé no lo sé pero lo dudo lo dudo la verdad lo dudo lo dudo muchísimo sinceramente lo dudo muy mucho si sacan una segunda parte yo dudo muchísimo que saquen una segunda parte dudo mucho mucho lo dudo una barbaridad la verdad lo digo lo digo hombre a ver quién sabe ya sabéis un poco cómo va esto pero dudo mucho dudo mucho que salga adelante pero vamos el problema al final es cosa de Square Enix Square Enix tiene unos problemas tremendos para hacer no sabe hacer juegos de mundo abierto no sabe no sabe lo demostró con Final Fantasy XV y con esto lo refuta vamos es tremendo tiene un problema tiene un problema temendo con los juegos de mundo abierto con los juegos de mundo abierto tremendos y no tengo una idea de que se recuperen de que se recuperen de que se recuperen de que se recuperen No, 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 no. The council gig, it's not for me. But I can think of someone who'd be pretty good at it. Who? You, dumbass. You're the glue that holds this whole place together. You step up, you look after the injured, you inspire people. I couldn't think of anyone else better for the job. There you are, Ordon. Juhidi's been looking for you. Oh, yes, of course. Would you look at that? You're needed. All right, see you later. Say hello to Joe for me. And now the real work begins. Damn. That is a lot of land for just one girl to come. I think they were preparing it for a second part. I'm not doing it on my own. It's not my own talk. It's a lot of land. It's a lot of land. It's a lot of land. I think they're going to talk to you later. Let's go. Gracias.